Valor y Alabuena es uno de los 780 municipios que van a recibir las subvenciones convocadas por la Junta de Castilla y León. En total, la Consejería de Empleo destina 10.048.653 euros que permitirán contratar a 1.359 trabajadores. Estamos hablando de una línea de ayudas que hemos sacado para los municipios de menos de 5.000 habitantes que tiene como objetivo realizar actividades turísticas y culturales con personas contratadas por parte de los ayuntamientos con una subvención de empleo de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, la subvención tiene como objetivo básico el empleo, la creación de puestos de trabajo en el mundo rural, pero también que sea un empleo productivo para hacer cosas y para hacer cosas que sirvan para dinamizar el municipio y para generar riqueza y también puestos de trabajo en el futuro. Un ejemplo de estos proyectos es el Museo del Cantaro de esta localidad vallesoletana. Además, este año se llevarán a cabo actuaciones de las antiguas bodegas, los Palacios de los Vizcondes o la Iglesia de San Pedro y se contratarán a tres trabajadores.